Si hay un sonido de horroroso de fondo, así como Es porque tengo prendido mi aire acondicionado Porque la verdad es un calor infernal aquí donde vivo Y sin mi aire acondicionado simplemente me zancocho Y la verdad mi aire acondicionado es muy viejo y parece industrial y suena horrible Así que una disculpa, pero todo sea por no salir toda empapada en su de hoy Hola, bienvenidos a Lectobloggers, nuestro canal literario Yo soy Chester y hoy les traigo un video muy muy especial Primero que nada quiero darle muchísimas muchísimas gracias a todos los que nos visitan A todos nuestros suscriptores porque aunque usted no lo crea, aunque yo no lo crea Y aunque simplemente sea wow, llegamos a los mil suscriptores De hecho ya somos más de mil cien suscriptores y no me lo puedo creer Cuando comencé este canal nunca me imaginé que íbamos a llegar a tantos suscriptores De verdad mil personas se tomaron la molestia de suscribirse Simplemente no tengo palabras para agradecerles tanto Porque no sé, o sea de verdad me tienen muy 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 feliz En serio que me emociona de sobremanera que el canal les haya llamado la atención De tal manera como para que se hayan suscrito No tengo palabras, estoy impresionada, estoy muy agradecida Ustedes han hecho todo esto posible Yo simplemente intento traerles algo que les llame la atención, que les interese Y me llena de muchísimo cariño y emoción ver que este esfuerzo y esta dedicación Que le he puesto al canal ha brindado frutos y que a ustedes les gusta Saben que este canal es completamente para ustedes y para fomentar algo tan hermoso como la lectura Para mí es un gusto y es un placer traerles videos dos veces a la semana Una vez a la semana o como el tiempo me lo permita Para mí es un gusto pero se ha vuelto una gran satisfacción ver que esto se ha vuelto del gusto de las personas Muchas 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 gracias No tengo palabras de verdad para agradecerles tanto Quisiera poder, no sé, hacer algo especial para cada una de las personas que se han suscrito al canal A todas esas mil cien personas Quisiera hacer algo especial por ustedes Pero sé que no puedo No tengo los medios para hacerlo Además de agradecerles en un video Así que quise hacer algo especial Además de celebrar los mil cien suscriptores También quería hacer algo especial Porque el dos de julio para ser exactos Lecto Vloggers cumple un año en YouTube Y un año en Vloggers Además que el diecisiete de julio es mi cumpleaños Y cumplo treinta años Así que me siento dadivosa No, no es cierto Cumplo treinta años así que quería hacer también algo especial para ustedes Por el simple hecho de que estoy envejeciendo Y que mejor que devolverles un poco de lo que han hecho por mí haciendo un sorteo Este sorteo es internacional así que cualquier persona puede participar O más bien cualquier persona cuyo país esté enlistado en la lista de Book Depository Creo que hay varios países que no entran Pero aún así chequen la lista de Book Depository Si su país entra, si su ciudad entra Son bienvenidos Y están invitados a participar en este sorteo El premio son veinte dólares en Book Depository Pueden comprar el libro que quieran Del idioma que quieran Del autor que quieran De la longitud que quieran Mientras no pasen los veinte dólares Las reglas son muy 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 sencillas Ya que esto es para mis suscriptores Y celebrando a mis suscriptores Obviamente tienen que estar suscritos al canal Y ser seguidores del vlog Tiene que ser de ambos Porque es para mis dos lugares En este mundo maravilloso de la literatura En internet Y como tengo vlog y como tengo canal Pues tienen que ser suscriptores de ambos Como en cualquier rifa en la que puedes participar Con el simple hecho de tener un boleto Puedes comprarte más boletos Y tener más oportunidades de ganar En este sorteo también les doy más oportunidades de ganar Aquí abajito les dejo el link A la entrada del vlog Donde les dejo el formulario que tienen que llenar Es bastante sencillo Como ya dije solo pido dos cosas obligatorias Una ser suscriptor del canal Y dos ser seguidor del vlog Las demás cositas en el formulario Son simplemente para ganar más oportunidades Si comparten el video Si escriben en twitter sobre el sorteo Si hacen una entrada en su vlog Todo eso son extras Que pueden ganar para Tener mayores posibilidades de ganar este sorteo Aunque como ya dije Obligatorias solo son dos cosas De resto si no lo quieren hacer No lo hagan Pero si quieren Adelante pueden compartir las cosas Aquí abajito en el formulario Está todo lo que pueden hacer Para ganarse más oportunidades Pero para participar Tienen que ir a este formulario Porque ahí les pido unas cositas No es mucho Ni les va a ocupar demasiado tiempo Espero que este sorteo les guste Que participen Me encantaría regalarle un libro a todos Pero no puedo No está en mis posibilidades Pero quería devolverles algo De lo que han hecho ustedes por mí Así que espero Que con este sorteo pueda Demostrarles Aunque sea un poquito De lo mucho Que ustedes significan ya para mí Muchas gracias por todo Estoy muy feliz Estoy muy emocionada Jamás me hubiera imaginado Que el canal llegaría A tantos suscriptores Estoy impresionada Estoy feliz Estoy de verdad Que no me calienta ni el sol Estoy muy 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 contenta Y de corazón Muchas muchas gracias Ya saben Yo soy Chester Y nos vemos en el próximo video Bye